Nada dábamos cuenta hoy cuando empezamos a recorrer las cosas de las cuales íbamos a hablar de esta nueva forma ya instaladísima de comprar que tenemos los argentinos que tiene que ver con comprar justamente sentado delante de una pantalla con un teléfono. Esto seguramente a partir de lo que ha sucedido con la pandemia se ha instalado mucho más y hoy te diría que es la manera casi más cotidiana de comprar, por lo menos la que muchos argentinos elegimos. Y hoy concluye un momento especial de esta forma de comprar que es el que todos conocemos como Cyber Monday que seguramente va a generar y ha generado muchas expectativas y seguramente tendrá muy buenos resultados a partir de esto que te comento de la nueva forma de comprar que tenemos los argentinos. Para hablar de esto y para que nos cuente un poco cómo viene, estamos con el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, Gustavo Zambucetti, a quien ya alguna vez hemos entrevistado por lo mismo y es un nuevo gusto volver a contactarlo. Gustavo, ¿cómo te va? Raúl Lovás, que de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte nuevamente. Muy bien, viejo, muy bien. Bueno, ¿cómo va? Porque tengo entendido que es un éxito que de alguna manera yo decía que fue poner a prueba la realidad económica argentina, ¿no? Los argentinos estamos en muchos complicados para llegar a fin de mes y sin embargo estamos asistiendo a algo que creo yo es un éxito. Contanos. Sí, la verdad que estamos muy contentos con los números que estamos viendo. Nosotros, la Cámara es quien organiza el evento y nosotros tenemos una página que es cybermonday.com.ar a la cual la gente ingresa y de ahí se van las marcas. Después, las compras las hacen en las marcas, hay más de mil marcas participando y la venta total nosotros recién la conocemos a final del evento. Claro. Y mañana, jueves, hacemos una encuesta y el viernes tenemos los números de cuánto se vendió, qué se vendió. Pero los primeros indicadores, que es la cantidad de gente que visitó la página, son muy auspiciosos. Tenemos más de 4 millones de personas que ingresaron a la página. Bueno, ese es un número tremendo. 4 millones de personas compren o no, compren o no, esa es otra cuestión. Pero 4 millones de personas interesadas en la posibilidad de comprar, digo, habla también de números que son muy fuertes y digo, es muchísima gente. Me imagino, no sé, son 5 shoppings llenos, no sé qué decirte, pero me parece extraordinario en ese sentido. Sí, sí, la verdad que es muy bueno y eso muestra... Esto es en todo el país, ¿no? Los números que me das. Sí, 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 es en todo el país y esto muestra el interés de la gente y lo que vemos es que el comercio electrónico, digamos, viene creciendo, pero que además es un muy buen aliado cuando la gente quiere optimizar su presupuesto, porque te permite evaluar distintas alternativas de distintas marcas y en estos eventos... Eso es brillante, porque eso es como cuando éramos chicos caminar por la vieja avenida Santa Fe y ver y elegir cosas, ¿no? Hoy lo hacés con un mouse, lo cual es maravilloso también para todos. Sí, 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 la verdad que, digamos, en general el e-commerce es así y este evento donde tenés mil marcas, donde todas están saliendo a buscar el cliente, que eso es un poco la gran diferencia que vemos este año. El año pasado había gente que quería sacarse los pesos de encima y comprar lo que venga, pero las marcas no querían largar el producto porque no sabían si lo iban a poder volver a comprar, a reponer y a qué precio. Hoy las marcas vienen de un año complicado, entonces tienen stock, quieren vender y entonces están saliendo a buscar ese cliente. Y nosotros hicimos investigación, ya hace 11 años que hacemos este evento sobre los usuarios y una de las cosas que nos decían es, ayúdame a entender las ofertas, ayúdame a procesar todas estas marcas. Entonces fuimos haciendo algunas cosas dentro del sitio, por ejemplo, hicimos una sección que se llama beneficios financieros, donde vos entrás, ponés qué tarjeta y de qué banco tenés y si querés qué categoría querés comprar y ahí te aparecen las marcas que tienen descuentos con tu tarjeta y tu banco. Entonces ahorrás mucho tiempo porque a veces estás pensando ¡Uy, qué buena oferta! Resulta que es el banco del vecino y no el mío. Eso es importante. Es importante porque además te ahorra tiempo, que también no deja de ser plata, ¿no? Te ahorra tiempo y vas directamente a tu beneficio y a la necesidad que tenías de compra. Eso realmente me parece interesante, eso lo sabía y me parece realmente un hallazgo, es mucho más rápido. También hay una cosa que me sorprende, Gustavo, me sorprende bien, digo, tengo entendido a partir de estos estudios, por lo menos que hicieron hasta el segundo día, que el rango etario de los usuarios habla de que los más 65 son los más activos, seguidos de los de rango de 25-34, pero me quedo con el más 65. Habla de gente que ya ha entendido cómo es esto. Cuando esto sucede, se instala mucho más. Sí, 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 la verdad que también es algo que venimos viendo evento tras evento y nos sorprende. Bueno, ahora se habla mucho de la silver economy, ¿no? Que es la economía de los que peinamos canas. Sí, sí, tal cual. Y es un porcentaje de población alto y es un porcentaje con capacidad de compra, ¿no? Mayor, menor, pero digamos que generalmente tiene capacidad y tiene como una necesidad de compra. Porque algo que vemos en el evento también, si bien las categorías más visitadas son electo, indumentario, viajes, a partir de este tercer día cuando la gente ya pasó por todas esas categorías más aspiracionales hay mucho de compra de supermercados, vino, farmacia, para esas cosas que no es tanto comprar por placer, sino las tengo que comprar igual en los próximos dos, tres semanas, dos meses, ¿por qué no aprovechar y me toque un poco de esos productos? Exacto, exacto. Gustavo, buenos días. Matías Urtac de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Bien, todo bien. Preguntarte si preocupa la cantidad de estafas virtuales que está habiendo y en todo caso preguntarte cuáles son las recomendaciones para que justamente la audiencia que esté interesada en comprar algo no caiga en este tipo de engaños. Bueno, mira, el crimen siempre se arregla para ir detrás de donde va. para el negocio, ¿no? Tengo entendido que tu cámara hace bastante para evitar estas cuestiones, para por lo menos garantizar la transparencia, ¿no? Pero contanos, porque es importante, porque mucha gente, por eso es buena la pregunta de Matías, mucha gente tiene ese temor, ¿no? Sí, sí, ahí nosotros capacitamos tanto a las... Por un lado, trabajamos con las marcas socias para que, digamos, distribuir las mejores prácticas, difundir las mejores prácticas para que tengan sitios seguros, y también con los usuarios para que sepan cómo, qué mirar al comprar. En el caso del evento, yo les diría que si ingresan a través de la página oficial, sabermande.com.ar, no solo van a tener todos estos beneficios que yo les digo de poder tener ayudas para la compra, sino que van a saber que las 1.020 marcas que están ahí son marcas que son socias de la Cámara, que cumplen con las condiciones... Claro, recomendás comprar a partir... Recomendás, perdón, comprar en el sitio oficial, digamos. Sí, tal cual. La compra se termina haciendo en la marca, pero ingresar a través del sitio oficial, que todos los links están chequeados por nuestro equipo, y son todos ciertos. Y después, en general, fuera del evento y en cualquier momento, siempre, digamos, dos o tres tips. El primero es cuando uno hace una búsqueda en un buscador y de repente cliquea algo, mirar que esté comprando en la página que quiso comprar, porque a veces uno es medio atrolondrado, y termina en una que fue un anuncio, que no quiere decir que sea una estafa, pero por ahí no era lo que yo quería comprar. Exacto. La segunda, mirar que no diga no seguro. Si dice no seguro, ahí no avanzar con la compra, o que tenga un candadito y que diga HTTPS. Eso quiere decir que cumple con las normas de seguro. Exacto, exacto, es importante. Y después, digamos, sentido común, ¿no? Digamos, cuando ven algo que es demasiado obvio, que no puede ser, o hagan un doble check, fíjense siempre que están en la URL de la marca, que guarden la parte de arriba de la marca que quieran, buscar un poco de esos sentidos comunes. Claro, no hacer el clic sin pensar, sino... Bueno, lo mismo que haría uno, el tiempo que parece en un local, bueno, vas a perder mucho menos, cerciorándote de que el sitio sea oficial y sea... Seguro. Seguro, claro, exactamente. Te hago la última, y te agradezco mucho esto, porque nos interesa en principio, porque, bueno, es una forma nueva que ya tiene sus años, más allá de que sea nueva, pero que se ha instalado claramente esta manera de comprar de los argentinos, ¿no? El botón de arrepentimiento, yo creo que es algo importantísimo y no se le da justamente la importancia que tiene. Me imagino que esto ustedes lo hacen funcionar y que seguramente, si se quiere, es una ventaja también, ¿no? Yo como te dan mucho tiempo para arrepentirte justamente de la compra, ¿eso lo ofrecen ustedes? ¿Eso es parte de una cuestión legal? Pero en todo caso me parece interesante que nos cuentes, ¿no? Dale. Mirá, es parte de una normativa, digamos, legal, que nosotros como Cámara ayudamos a las empresas a que en su momento lo conozcan y lo pongan, porque de hecho, si no lo ponían, te iban a tener sanciones, pero la realidad es que lo que fue un temor en la industria al principio es que me van a devolver todo, hoy actúa, como decís vos, como una garantía y lo que hace es baja la barrera. El que tiene un poco de miedo dice, bueno, yo lo compro, en tal si lo que me llega no es lo que pensaba, lo devuelvo, funciona. Y la realidad es que el índice de devoluciones es bajo, es uno, dos por ciento, y por otro lado yo creo que ayuda a que el negocio crezca, porque si vos sabés que tenés esa posibilidad, comprás sin miedo. Claro. Ese, sinceramente, es algo interesante que no siempre se tiene en cuenta. La ultimísima. Los encuentros, tengo entendido que son más que interesantes, ¿y qué descuento promedio hay? Si hubiera un descuento promedio, no sé si está bien llamarlo así o no. No, no, está bien, está muy bien, porque de hecho nosotros hacemos una fiscalización de una sección dentro del sitio que se llama Mega Oferta, donde hay 17.000 productos, y la Facultad de Sociología hace una muestra la semana previa y durante el evento. Eso nos da dos cosas. Uno es el descuento promedio, que este año fue del 29%, y la otra es detectar si hay irregularidades, si hay algún producto que está publicado con un precio base superior al que estaba la semana previa. Claro. Es decir, el famoso te lo aumento 20 para bajarte los 10. Claro, exactamente. Ese temor también estuvo más de una vez. Si eso ocurre, nosotros le bajamos la publicación, entonces lo usamos para eso, y además para tener esta idea de cuál es el descuento promedio. Claro, claro. Gustavo, genial, te agradezco muchísimo. Esto termina esta noche, ¿no? Termina esta noche, algunas marcas después siguen bajo la moneda Cyber Week, pero yo les recomiendo ingresar hoy y aprovechar. Dale, ahí estaremos. Te agradecemos muchísimo por esta nota. Y bueno, la verdad, felicitaciones, ha sido un éxito, y es una manera interesante de acompañar a la gente que compra de otra manera. Así que, mi gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo grande. Era Gustavo Zambussetti, el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, hablando de esto, que ya creo que es una manera consolidada de adquirir bienes, el Cyber Monday.